En HTV, Mau y Ricky, ¿cómo están? ¡Bienvenidos! Amor, felices de estar aquí hablando contigo, felices de estar hablando con toda la familia de HTV. De nuevo, aquí estamos matching, me gusta este, lo del meneo de los dos. A mí no me avisaron, a mí no me avisaron de este, del memo, de las luces, pero no pasa nada. Del memo de las luces, pero está perfecto, tú tenías que darnos ese toque exterior, Mau. Claro, la luz soy yo. Es verdad, mi amor, es verdad, tenés toda la razón. Es el único que tiene la luz natural. Muy bien, así es. Ricky, pero tú, ¿dónde estás? ¿Esto es tipo un estudio que te armaste en tu casa? Es el baño de visita. ¡Me vuelvo loca! No, pero es el baño más cool de la historia, me encantó. Te lo agradezco, la verdad es que esto lo hice con Jamalat, que es una amiga mía, un artista, y ella me hizo el neón y la idea era que la gente se pasara tiempo y el baño se pasara el piso y tal. Entonces, cuando empezamos a hacer las entrevistas desde la casa, dije, bueno, me sirve ahorita como para eso. Y aparte no molesto a nadie, entonces me encierro aquí, ando tranqui. Y lo bueno es que si durante la entrevista me dan ganas de hacer pipí, solamente, o sea, yo sigo aquí hablando contigo. ¿Cómo? Y solamente, claro, hago así de ladito y aquí estaría haciendo pipí siquiera. Qué cerdo. Tipo, micrófono apagado y nadie se enteró, nunca pasó. Claro, de hecho está sucediendo en este momento. Mentira, porque me estás hablando y sabríamos que está sucediendo. Bueno, pero cuéntenme, cuéntenme. Tenemos tiempo que no nos vemos porque, bueno, nos agarró la cuarentena, ustedes venían a Buenos Aires, tenían como un montón de planes aquí, y la cosa cambió. Cuando este programa cambia, ¿cuál fue como el mayor reto o quizás se encontraron en algún momento con miedo de todo este cambio que venía para su carrera? Mira, no sé si miedo, sino, o sea, sí fue como extraño, y al principio fue raro como acostumbrarse a la cuestión, pero la verdad es que, mira, al principio fue como, tenemos vacaciones, ¿sabes? Tenemos dos semanitas de vacaciones. Claro. Después nos fuimos dando cuenta que no era vacaciones nada, que esta era la nueva realidad. Claro. Y ahí con el tiempo, Ricky y yo decidimos, antes de que nos diera miedo o que se nos empezara la locura, decidimos que íbamos a hacer un disco. Y eso ayudó muchísimo a enfocarnos y a tenernos concentrados en eso mientras tanto. A mí me gusta mucho lo que ha venido ocurriendo con los últimos hits de ustedes, porque yo siento que ha sido como un poquito un desafío y una renovación de su sonido personal. O sea, cuando hicieron Botafuego, era una canción quizás como con un color más oscuro, y venía desafiando lo que venían haciendo antes. Y ahora llegan con papás y lo vuelven a hacer, pero a la inversa. Siento que es una canción como un poquito más luminosa. No, literal. O sea, yo creo que durante esta cuarentena nos dimos cuenta de varias cosas. Empezando porque nos damos cuenta que la fortaleza más grande que tiene, no solamente cualquier artista, sino cualquier ser humano, es su identidad. Claro. Y en nuestro caso, nuestra identidad artística, muchos artistas corremos con el error. Y digo corremos porque hemos sido víctimas de eso. De uno, estar siempre viendo a ver qué hacen los demás por una cuestión de decir, bueno, lo mío tiene que competir con eso, lo mío tiene que hacer tal cosa. Entonces, por ese motivo uno está constantemente viéndose a los costados diciendo, ok, ¿cómo suena esto? ¿Cómo suena aquello? Claro. Y es una industria que también se mide de manera vertical también. Entonces, fue primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Claro, un bendito número. Sí, pero cuando estás tan seguro de tu identidad y de quién eres, esa competencia realmente desaparece, ¿no? Y esa comparación te das cuenta que ambos lados de la comparación son malos. Sentiste inferior a alguien, sentiste superior a alguien. Claro. Entonces, aprendimos eso durante esta cuarentena y decidimos encerrarnos cuatro veces a hacer un álbum donde no estuvimos escuchando qué hacía nadie, sino simplemente lo que queríamos hacer Mau y yo. Y si a la gente le terminaba gustando, iba a ser un plus. Si no, íbamos a echarle culpa a la cuarentena y decir, bueno. Y ya, tranqui. Ya, estos son los que somos, pero nos volvimos locos, estamos aquí encerrados. Pero gracias a Dios la gente le gustó y es de hecho nuestro lanzamiento más importante hasta la fecha. Entonces, eso significa la vida para nosotros porque nos dan el permiso de vivir de lo que amamos y de poder reinventarnos artísticamente. Además, yo sí creo que es clave lo que dices de la identidad porque hoy en cuarentena, quizás con la vorágine del día a día, fuera de este contexto donde estamos tan encerrados, uno puede ver como el paso del artista, lo veías como más periféricamente y más rápido. Hoy, con la cuarentena, la gente está conectada con la esencia del artista. O sea, como que se pusieron cara a cara con la gente desde los teléfonos que están viendo al 100%. ¿Sienden que hubo como más exposición aún estando encerrados? Sí, de hecho, te diría que Ricky y yo al principio de la cuarentena tuvimos una sobreexposición enorme, pero ya en el momento que Ricky y yo dijimos, no, entramos a estudio y entramos a hacer el disco, como que nos desaparecimos un poquito de redes sociales y de todo, porque estábamos tan enfocados que estábamos, era metidos así en el estudio. Pero yo lo que sí te puedo decir es que nos dio chance y nos dio tiempo para también darnos cuenta que era exactamente lo que queríamos representar o que queríamos decir a la hora de volver a estar súper activos en redes y en todos los medios, etc. Entonces, yo te podría decir que tuvimos como que un balance hermoso de poder estar apartados un poquito para poder no solo crear el disco, sino también profundizar y meternos adentro de nosotros mismos, tener un poco tiempo también de nutrir y de darle cariño a todas las relaciones dentro de nuestra vida que al final después termina impactando de manera súper positiva nuestra carrera musical. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, y hablando específicamente de papás, cuando ustedes lanzan, esto que dices, como esta manera de prepararse para ya exponerse en redes, la campaña, esta campaña de activación para antes de papás, ¿ustedes además de creer en Dios creen en la ley de atracción? ¿O no? No, en qué sentido. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes dos está preparado para ser papá? Yo creo que estoy preparado para ser papá, pero no necesariamente creo que sucederá todavía. O sea, yo creo que sí me encantaría un bebé. O sea, pero no sé, es raro porque es que estamos en un momento tan... Que pensar eso es una locura, claro. Sí, pero no digo nosotros, o sea, digo en general, el planeta está en un momento tan raro que es como que, no sé, no me ha dado mucho chance de pensar cómo podría ser una vida con un bebé recién nacido en este momento. Cuando hicieron toda esta cosa del baby shower. En algún momento les dio como, como, hey, hey, estamos jugando con fuego. Lo único que nos dio fue porque es que el video del baby shower es la otra versión, hay una versión un poquito más intensa. Ah, bien. Donde, donde Mau y yo, que Mau todavía no me he dejado subirla, tengo muchas ganas de subirla y Mau no me ha dejado, ¿eh? No ha sucedido. Donde, donde Mau y yo somos, o sea, estamos haciendo, imagínate, ¿sabes los típicos videos de baby shower? De gente, ¿no? De casada, que son como que la mamá agarrándose la panza. Entonces, era un video como de Mau y yo haciendo exactamente eso. ¿Te agarra la mamá? Mau era el embarazado. Yo le agarraba la pancita a Mau. Mau me agarraba la mano y me apretábamos así. Necesitamos ver eso, Mau, por favor. Yo no sé, yo no sé si eso va a suceder. Manu me dejó hasta ahora, pero es solamente por eso cuando lo vimos, es que Mau hizo como, ah, pero de resto todas esas ideas, hasta la mía rompiendo fuentes y tratando de volver. Es como el agua y la vaina, así. Claro. Hasta eso pasó la prueba, pues. Pero ese video, Mau todavía no me lo ha dejado subir. Esperemos, esperemos que pase. Queremos verlo. Bueno, y el video. La construcción del video, o sea, la realización me parece espectacular porque yo siento que es un video con cosas como medio retro, pero con un sonido muy actual. Sí. Tiene definitivamente influencias de música que venimos, o sea, que venimos escuchando Ricky y yo desde que somos chamos, ¿no? O sea, todo lo que era el mundo este del punk rock, como de Blink-182, de Sound 21, después de All American Rejects, Yellow Card y todo eso como que forma parte, o sea, yo creo que es muy grande lo que forma parte de nuestro crecimiento como músico, o sea, la verdad es que eso fue una etapa de nuestra vida muy larga, muy grande de estar Ricky y yo ahí metiéndole a ser punk rockeros súper, y de hecho, hasta el día de hoy yo escucho esa música y me fascina. O sea, entonces, era nuestra manera de decir, ¿sabes qué? Vamos a explorar, vamos a ser genuinos, vamos a mezclar dos mundos que son muy nuestros, pero que al mismo tiempo no necesariamente la gente pensaba que podían combinar, ¿no? Claro. Entonces, eso era también un poco Ricky y yo con las ganas de mostrarle al mundo que sí se puede y que no necesariamente está tan raro mezclar un mundo punk rock con el mundo del urbano. Es que fue espectacular porque incluso cuando hicieron la presentación en los premios, fue muy brutal porque empieza como muy rockero, o sea, la canción empezó como muy rockera y se fue transformando en lo que es la canción con estos sonidos urbanos y yo siento que eso realmente hoy en el urbano latino no se ha hecho. ¿Justo con el rock? Sí, no, y aparte nos alegra porque nosotros siempre hemos soñado con poder cantar y tocar nuestros instrumentos y ver que ahorita estamos dando como que esa vuelta a poder hacerlo. Acabamos de grabar una versión en vivo desde la casa, vamos tocando las baterías de su casa. Hermoso. Yo grabando la guitarra desde la mía, etcétera, y la gente va a poder ver otra versión de la baila en vivo. Me encanta, me encanta, me encanta. Y nos ha gustado mucho poder hacer eso, entonces yo creo que ahora cuando vuelva la gira la gente va a estar viendo más de Mau y Ricky detrás de sus instrumentos y esas fusiones, ¿no? Que siento que también nos diferencian de todos los demás porque soy un pésimo Maluma o un pésimo J Balvin, pero soy el mejor Ricky de Mau y Ricky. Total, me encanta. Mau, volver a la batería así en vivo, una cosa muy brutal. Qué rico. Qué hermoso. Es divertido. Yo amo mi instrumento. La verdad es que lo extrañaba. Yo lo puse el otro día en Instagram. Yo me crié con Ricky, o sea, tocando, ¿sabes? Entonces, yo de hecho, gran parte de mi vida fue detrás, yo detrás de la batería escondido, porque aparte todos los tambores y los platillos me tapaban, porque era chiquito encima. Y Ricky al frente mío, los dos rockeando y mirándonos a cada rato y sabiendo exactamente qué era lo que iba a hacer el otro antes de que lo hicieran. Entonces, eso es algo que sin duda hizo que nuestra relación como hermanos, como artistas, a la hora de escribir en el escenario, que se desarrollara una comunicación casi como de gemelo, ¿sabes? Claro, totalmente, como de transmisión de pensamiento. Total, exacto. Y fue todo gracias a la música y gracias a esos años, a esos varios años tocando en la iglesia, tocando en el colegio, tocando en la gira de Montaner, en todo. Desde que yo tengo más o menos 10 años, estoy tocando con mi hermano hasta más o menos los 20 y pico que tocábamos instrumentos juntos. Es una construcción artística espectacular. Y como que no es como por hablar demasiado de la cuarentena, pero yo sí creo que el momento histórico que estamos viviendo todos como la humanidad, ser parte protagónica de lo que pasa en la música latina en este momento tan histórico va a pasar a la historia. O sea, esto es un momento que marca un antes y un después. Cuando ustedes van a esta premiación, en este contexto distinto, es la primera premiación que se hace después de la pandemia. ¿Cómo fue encontrarse con ese escenario, con pantallas digitales, sin público? ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, estamos muy agradecidos por la ventana que tenemos de poder presentarlo en vivo, porque si no existiera la pandemia, aparte de que no existiría este álbum, sin duda que no, pero si no hubiese existido esta cuarentena, estaríamos tocando papás en vivo todas las noches. Entonces, esta era la oportunidad que teníamos de enseñar la canción, porque cualquier, o sea, de aquí a que haya otro premio donde la cantemos, seguramente ya sacamos otra canción. Claro. Vamos a tocar otra versión o lo que sea. Pero haber tenido esta oportunidad fue increíble. Obviamente, terminar y hacer... No puedo verlo, no, no, porque tengo los ojitos rotos. Claro. En silencio, es diferente, ¿no? Es extraño, ¿no? Claro, pero aparte de eso, ya después lo vimos en vivo, y ahí ya después la producción metió todos los aplausos digitales y de mentiras. Entonces, uno ya se sentía que no era un ensayo. Claro. Igual, yo siento que como lo dice Ricky, hay un montón de cosas que agradecer a este contexto, y yo estoy muy feliz por lo que está pasando con la carrera de ustedes, porque bueno, saben que soy seguidora desde siempre, y bueno, estoy como ansiosa, ansiosa de ver cuándo viene ese álbum entero. Yo te voy a decir algo, en noviembre, en noviembre sale, sí, pero yo te voy a decir algo, si te gustó papás, lo que viene es tanto más cool. ¿En serio? Me emociona muchísimo, porque es que se pone mejor. Y la canción que sigue, la canción que sigue, que sale pronto, pronto, bueno, más o menos, pero sí pronto, es tan... O sea, te va a dejar mucho de qué hablar. me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, porque papás ha sido una locura, en redes sociales se hizo tendencia así, o sea. Eso ha sido una locura, gracias a Dios. Ese challenge lo amo, yo lo hago en mis historias, ¿saben qué? No me he estrenado en Reels. Y gracias. Hay que subirlo. Tienes que hacerlo. De verdad, yo lo hice en mis historias, lo voy a volver a hacer. Por favor. Yo lo harí, así que tienes que volver a hacerlo. Buenísimo, mi amor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, a los dos, de verdad que siempre, siempre contenta de tenerlos en HTV, y bueno, ansiosos todos aquí, vamos a estar a la espera de todo lo que se viene de Mauricio. Gracias, mi amor. Te quedo en HTV, we love you guys, los amamos. Eso también se pone bueno. estrés. Estrés.